¡Suscríbete al canal! Así es, seguramente en estos días alguien va a regalar o Santa Claus les va a traer una tablet o un celular a muchísimos niños y por lo menos menores de edad en esta Navidad. ¿Por qué? Pues porque es el regalo que piden, ya no quieren saber otra cosa. Y está bien, nada más que hay que tener algunas precauciones que por cuestión de tiempo en radio no las puedo mencionar todas, pero como tú bien dices están ya en la columna de Luz Noticias. Es eso, es educar al niño a que no publique en tiempo real, no publique todo lo que pasa en su vida. Pero antes habrá que educar a los padres, para que no hagan eso, que luego pasen los niños. Pues sí, el niño hace lo que ve, que hace su papá o su mamá, exactamente. Desgraciadamente, pero bueno, ¿qué control podemos tener como padres del uso que hacen los niños de estos aparatos? En ambos sistemas operativos, tanto en Android como en iOS, existe una cosa que es el control parental, que está en los ajustes de la tablet o del celular. Hay que navegar un poquito ahí en el engranito que dice ajustes. ¿Tú nos puedes ayudar con eso? Con muchísimo gusto. Si enviamos un mensaje de WhatsApp y todo, ¿sí? Claro que sí, nada más me dicen el modelo y vemos de qué manera, dónde está el control parental. Y ahí lo puedes activar, inclusive puedes activar las horas en las que el dispositivo está activo. O sea, le puedes poner, ¿sabes qué? De tal hora a tal hora funciona y después de las 10 de la noche no funciones. O entra a cierta página dos horas al día. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el control parental. Otra cosa que es muy importante es vigilar en dónde está navegando el menor. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay dos maneras. Una, pues, de plano con marca personal, estarlo vigilando, lo cual es muy difícil. Posible. Y la otra es revisar el historial de vez en cuando. Ya bueno, y una principal, así que tiene que ser condición para que tenga el dispositivo es, los papás tienen que tener la contraseña, el iCloud y el correo y todos los accesos al equipo. Si el escuincle alega privacidad, le quítese el aparato, ¿no? Tienes derecho a su privacidad antes de que, si vive, como dijo mi mamá, si vives en mi casa y te comes lo que yo te doy. Te ajustas a las reglas de esta casa. Así, así es más. Sí, además, cuando se trata de menores de 16 años, de 15 años, pues, o niños, vamos a decirlo claro, no tienen conciencia del riesgo. No tienen conciencia del riesgo. Están enfrentando cuando, después, se comunican, aparentemente, con niños de su edad. Sí. No sabes quién está del otro lado. No, no, y aparentemente es exactamente, puede ser que finja ser otro menor o otro adolescente, pero en realidad, pues, ahí, o sea, tienen que entender que del otro lado del internet puede estar un amigo o puede estar una banda internacional de trata de personas. Tú no tienes hijos, ¿verdad? No. Ah, pues, no sabes lo que dices, como dices, este, controlales ahí el escuincle. No, pues. No sabes lo que dices. Pues, por eso, porque me platican mis papás cómo les fue conmigo y digo, no vaya a ser. A ti en tu época, ni tú hacías caso en aquellos años, o sí. Dicen que sí. Dicen. Pero no les creo. Oye, pero ¿cómo? ¿Vais encierro a un adolescente en su recámara? Para empezar esto, creo que eso los padres ya deben de establecer mecanismos ahí de mayor confianza con los hijos, ¿no? Decir, a ver, yo no me encierro a mi recámara y aquí no se le ponen seguros las puertas y si te vas a encerrar, entonces pásame tu celular. Exactamente. Y tienen que hacerles entender que es por propia seguridad. Claro, es por seguridad. Como a mí también me decían, no puedes llegar a las 3 de la mañana, ¿por qué no? Porque ahora te dicen, no te metas en mis cosas, es mi privacidad, ¿sí? Sí. A ver, está muy bueno esto. Vamos a ir a una pausa, es el corte nacional. Juan, ¿nos aguantas? Claro que sí. Sí, 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 por supuesto que sí. Y regresamos para concluir con este comentario. Seguridad en internet para niños, ¿qué puedo hacer como papá? Continuamos. No tienes idea de la cantidad de preguntas que están llegando, por lo tanto, Juan de Ávila, estamos contigo para concluir tu participación. Antes que nada, antes de que se me olvide de tu WhatsApp, por favor, para que le envíen el mensaje directo a Juan, porque él les va a dar respuesta a todas sus inquietudes, sus preocupaciones con este tema de la seguridad en internet para niños. Claro que sí, además lo voy a hacer con mucho gusto y de manera gratuita. Ahí les puedo decir, Juan, ¿cómo pueden ustedes establecer un control? ¿Cómo vigilar las páginas donde lo ven sus hijos, sus niños, sobre todo, para estar atentos ahí? Bueno, las preguntas que están llegando, dice, mi niña tiene 12 años, ¿ya debo de establecer un control sobre sus contenidos en internet? Definitivamente, sí. 12 años, es una niña. Sí, 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 es una niña. Bien, acá dice, ¿cómo dijiste que se puede establecer control parental en los celulares? En los ajustes, en el ícono del engranito, ya sea iOS o Android, el procedimiento es un poquito similar. Entonces, es entrar a ajustes y donde dice control parental, es buscarle ahí dentro del ícono de ajustes. Y si no lo encuentra, que me mande un mensaje y vemos la manera de ayudarlo. Y decías, la educación es el mejor filtro en internet, ¿no? Ese es el mejor filtro, saber, explicarle a los niños y que los papás también entiendan que no todo lo que dice juego gratis es un juego y es gratis. Le puedes picar y puedes descargar una aplicación que en muchas ocasiones, pues no es un juego. Es importantísimo que mantengan cubiertas las cámaras de sus tablets y de los celulares de los niños. Suena medio paranoico, pero les recomiendo que vean el documental de Snowden que está en Netflix. Y se queda corto para todo lo que realmente pasa. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con sus hijos. Eso es. El internet es todo. O sea, hay de todo. Y está lo mejor y lo peor. Lo muy bueno y lo peor. Exactamente. Está lo mejor y lo peor. El control con los niños dice, hablas de control y la verdad es que no tenemos ningún control como padres de familia. No sabemos qué contenidos están viendo los niños, incluso páginas pornográficas, muchachos y muchachas de 13, 14 años. ¿Qué puedo hacer en este caso? Pregunta. Está largo el mensaje, pero estoy sintetizando. Les voy a poner una receta muy sencilla, pero muy, muy sencilla que funciona por lo menos con todas las tablets. A las 10 de la noche desconecten el modem. Ahí sí no hay manera de que tengan internet. Si tienen celular, a lo mejor en el plan de datos es más complicado. Pero ahí sí, pues aplicarla a las 10 de la noche o a X hora, todos los teléfonos en una canasta, en una bolsa y en el cuarto de los papás. Ya estamos por empezar vacaciones en las escuelas, pero si en alguna escuela tienen interés de que vayas a hablar de estos temas de seguridad en internet, de qué pueden hacer incluso en las propias escuelas. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿De dar tus servicios ahí sin costo para las escuelas? Sí, sí, son conferencias para escuelas con muchísimo gusto. Perfecto. Hoy sin costo. Juan de Ávila está disponible para que lo inviten a hablar de estos temas con un mensaje al WhatsApp, 6677... 967719. Ahí está, muy bien. Bueno, pues sí, es mucho más importante de lo que podemos poner esto de estar atentos en lo que están viendo los muchachos, los niños en internet. Es que hay un universo del otro lado de la línea a través de la fibra óptica. Sí, y sigan los contactos, los chats, ¿no? Sí, eso de que, ah, mira, hay un chat de puros niños donde están hablando de un tema, de una caricatura en específico, ahí es donde más cuidado hay que tener. O sea, no los pueden dejar así nada más, sí está muy, muy, muy peligroso. Sí, porque es como si dejaras abierta tu casa, la recámaré a tus hijos para que se vente a cualquiera. Así es. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, creo que es un tema importante porque esos son los regalos de Navidad. Ese va a ser el regalo por excelencia porque ya nadie quiere juguetes de otro tipo, todo el mundo quiere algo que tenga conectividad. Las muñecas ya son muy pocas, en fin, eso es lo que más se vende. Tiene que tener 5G, si no, nadie lo quiere. Sí, nadie lo quiere. Por lo menos 4G. Sí, así es. Entonces, ya está la columna, la pueden ver en luznoticias.mx, ahí está toda la información sobre seguridad en Internet para niños, es una columna breve, se entiende perfectamente, el lenguaje muy claro. Creo que va a ayudar a muchos padres de familia sobre esto. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace favor de escucharnos. Y nos vemos en el 2020, porque este es el último miércoles de, este es el último programa de Compu Fórmula de 2019. Porque el próximo miércoles es 25 de diciembre. Sí, y el próximo es primero de enero. El siguiente es primero de enero, entonces hasta el 2020. Hasta el día 8 de enero de 2020, aquí nos vamos a ver. Pues, felices vacaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. A lo mejor no son merecidas, pero sí necesarias. Ah, claro. Muchísimas gracias a ti, Víctor, y al público que nos hace el amable favor de escucharnos. Gracias. De nuevo tu WhatsApp, 6677... 967719. Ahí están sus videos en YouTube también, ya está Juan Dávila con todo. Muchas gracias, Juan. Que te vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.